Bueno, habrá que hacer algunas aclaraciones para que luego podamos entender la profundidad del significado de estas parábolas. Primero, ¿qué es una parábola? Seguramente lo hemos escuchado muchísimas veces y hoy vamos a volverlo a escuchar. Una parábola es una breve comparación basada en un hecho cotidiano para expresar una verdad superior. Esa es una parábola. Es una pequeña comparación. Una pequeñísima comparación basada en un hecho cotidiano, ordinario, para enseñar una verdad superior. Y el Evangelio de hoy termina diciendo que Jesús todo lo exponía con parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Usted podrá preguntarse, ¿por qué nuestro Maestro abre parábolas? Y la respuesta puede ser esta. Hay un texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, que creo que lo proclamamos hace pocos días, que dice así. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los entendidos y engreídos y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Por eso hablan parábolas. Por eso, para desubicar a los entendidos y para ubicar a los pequeños. Por eso hablan parábolas. Porque este lenguaje es muy sencillo y uno pudiera pensar, ¿quién dijo que yo soy un niño de escuela para que me hablen así? ¿A mí que me hablen con un lenguaje teológico elevado, que yo tengo el conocimiento universitario para comprender lo que esa palabra quiere decir? Pues no. Él siempre, siempre hablará en parábolas. Para confundir a los engreídos e intelectuales y para hacerle entender las verdades del reino a los pequeños y sencillos. Pedro, ¿por qué? Porque el interés de Jesús no es tu cabeza. Porque el interés de Jesús es tu corazón. Jesús no está interesado en su cabeza. Jesús está interesado es en su corazón. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar en clave de esto que estamos dialogando? Lo peor es que uno tenga aquí a Dios muy claro. Y es posible que muchos de nosotros, tan occidentalizados, tengamos a Dios muy claro acá en la cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué tienes a Dios tan clave en la cabeza, si lo que realmente necesitas es tenerlo claro en el corazón? Porque es allí en el corazón donde Dios hace una obra maravillosa. ¿Para qué lo entiendes si no lo comprendes? ¿Para qué? ¿De qué te sirve tener la teoría si no eres capaz de dar un salto cualitativo a la práctica? ¿Para qué saberse de memoria las parábolas? ¿Para qué conocer de memoria las citas bíblicas? ¿Para qué? Si en tu vida no eres capaz de vivir, experimentar, vivenciar el amor de Dios. Yo se los he dicho a ustedes muchas veces y hoy nuevamente lo hago. Dios tendrá que ser en nuestra vida una experiencia que nos rinda, nos alcance y nos enriquezca para iluminar todos los aspectos en el camino. Tendrá que ser eso. Una experiencia que rinda, alcance, capaz de iluminar lo que nos pasa. Pero para que esto pueda suceder, entonces es necesario abrir el corazón. No es de entender, es de comprender. Hagamos otra aclaración en relación a esto que el Señor nos ha regalado por su palabra poderosa, reino. Porque finalmente el Evangelio de hoy toca el tema del reino. dirá Jesús a través de tres parábolas, es decir, a través de tres comparaciones basadas en situaciones cotidianas. ¿Qué es el reino? ¿Qué es esa verdad superior? Y de una vez quiero aclarar el tema del reino de Dios. Miren, el reino de Dios es algo así tan sencillo como esto. Es Dios, Señor de tu vida. Eso es. Lo que Jesús tanto predica acerca del reino es eso. Jesús todo el tiempo está hablando del Padre y además está hablando del reino. Pienso que son sus dos grandes pasiones. El Padre, el reino. El Padre, el reino. ¿Y qué es el reino? Es el señorío de Dios en tu corazón. En consecuencia, el reino tiene que suceder en cada uno de nosotros. De hecho, ya está sucediendo en cada uno de nosotros. Y miren, algo tan particular y tan probablemente niño, simple, pequeño, insignificante. Para usted con seguridad que está aquí, Dios es el señor. El hecho de que usted esté aquí significa que Dios es el señor. Que Dios manda en su vida y que no hay nada ni nadie más importante que él. Pedro, ¿por qué? Porque usted pudiera estar haciendo otra cosa en este momento. Porque rico haberse quedado en la cama haciendo pereza. Porque rico haber hecho un programa distinto a estar aquí. Pero para usted y para mí no es así. Porque comprendemos el señorío de Dios en nuestra vida. ¿Habrá quien en este momento esté caminando en una ciclovía sacando a pasear a su mascota? ¿Habrá quien esté lavando o polichando su auto? Pero ustedes y yo no. Estamos aquí siendo domingo, un día para descansar y estar en pijama todo el día. Viendo televisión y cambiando canales o alquilando algunas películas. Y sin embargo, estamos aquí porque reconocemos el señorío de Dios. Y porque Dios no ha dejado de ser el centro de nuestra vida. Eso se llama reino de Dios. Dios siendo señor. Dios gobernando, mandando y ordenando en mi historia. ¿Queda claro? Y entonces expliquemos brevísimamente las tres parábolas. Dice Jesús el reino de Dios se parece a un hombre que salió a sembrar semilla de octubre. Y mientras dormía, vino el enemigo y sembró la cizaña. Comenzó a crecer la espiga y a la vez a crecer la cizaña. Y los trabajadores de aquel hombre fueron y le hicieron el reclamo. ¿Cómo es posible que en tu sembrado está creciendo la cizaña si tú sembraste semilla de óptima calidad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y aquel hombre da la explicación. Mientras dormíamos, vino el enemigo y sembró la cizaña. Hermanos, ¿qué significa esto? Crean esto que les voy a decir. Uno, en la vida espiritual no se puede dormir. No se puede dormir. Usted no le puede dar vacaciones a su vida espiritual. El día que usted pretenda darle vacaciones a su vida espiritual, el día que usted se distraiga, el día que usted se duerma, el enemigo se meterá por la más pequeña fisura del alma y hará estragos en su sembrado. Pero si yo estoy en Dios, y si Dios ha sembrado en mi semilla de óptima calidad, no importa, no te puedes dormir. Hay un texto precioso en la carta del apóstol San Pedro, primera carta de Pedro en el capítulo 5, y dice, escuche esto que es valiosísimo. Ser sobrios, estar despiertos, el enemigo anda buscando a quien devorar, resistir, firmes en la fe. Ser sobrios, estar despiertos, uno todo el tiempo tiene que estar vigilando. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está acechando. Y no ve la hora que uno se distraiga un instante para filtrarse por la más pequeña fisura y sembrar la cizana. Así, hermanos, que ustedes y yo que somos del reino, atentos, no nos podemos dormir. Uno se duerme muy fácil, ¿saben por qué? Porque allá afuera hay demasiados distractores, demasiados. Padre, ¿cuál es el significado de la segunda parábola? La del granito de mostaza. Interesante esto, escúchelo. Dice Jesús que el reino de los cielos se parece a un granito de mostaza, que es una semilla súper pequeña. Pero una vez sembrada, comienza a crecer y se vuelve más grande que cualquier arbusto, y los pájaros del campo vienen a anidar en ella. Eso lo dice Jesús. ¿Cuál es la explicación? Que usted y yo que somos del reino, nos sembraron la semilla de mostaza. Nos la sembraron. ¿Y qué significa esto? Que en ti y en mí hay un potencial que no somos capaces ni siquiera de medir. Un hombre del reino, como usted y como yo, tenemos un potencial inmenso por dentro. Así que, por favor, no se subestime, ni permita que nadie lo subestime. Es un pecado gravísimo subestimarse, y es un pecado gravísimo dejarse subestimar. ¿Por qué, Padre? Porque a usted le sembraron la semilla del reino, y porque ni siquiera usted conoce el potencial que lleva adentro y de lo que es capaz de llegar a ser. Es valioso. Es demasiado valioso, mis hermanos, que hoy yo, en el nombre de la palabra, les levante a todos la estima, el concepto, la imagen, y les diga, no se subestimen que en el interior de cada uno hay un potencial inmenso que ni siquiera nosotros mismos lo sospechamos. Padre, ¿y cuál es el significado de la tercera parábola? La tercera parábola dice que el reino de los cielos se parece a una mujer que tomó una medida de levadura con tres medidas de harina, mezcló la levadura con la harina, y la levadura fue capaz de fermentar toda la masa. Si usted y yo, que somos del reino, no somos capaces de fermentar la masa, entonces, ¿quién? Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué le daremos sabor al mundo? Ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y que la gente la pisotee. Dice el Evangelio, Mateo 5. Ustedes y yo somos del fermento. ¿Padre de qué? De la masa. Y les voy a decir algo y con esto termino, mis hermanos. Nosotros somos unos infiltrados en el mundo. Piénsenlo así, pensémoslo de esta manera. Ustedes y yo somos infiltrados allá. Ahora que están de moda los infiltrados. Somos los infiltrados. Y somos infiltrados en un mundo oscuro para hacer luz. Y somos infiltrados en un mundo desesperado para hacer esperanza. Y somos infiltrados en un mundo egoísta para enseñar a amar. Eso es ser levadura en medio de la masa. Y no se necesita que la levadura sea mucha. Con una sola porción basta para fermentar las tres medidas de ahí. Todos, amén. Amén. Amén.